Como un águila Cuidando mis terrenos Bien pendientes para cualquier situación Me acompaña un amigo inseparable Y en mi espalda me mirarán un cuernón Cuatro, cinco en la cintura Esa nunca le faltaron M13 y en un rayo Novedades que hay por ahí Todo tranquilo, pariente Solo es pa' saludar El respeto que tengo me lo he ganado Hay talento para saber cómo andar Tengo buenos elementos Dos de ellos mi sangre traen Como apodos son los chatos Mi familia primordial Tres mujeres en mi vida Esposa, hija y mamá La gente que me acompaña Nunca me ha dejado atrás La he librado de batallas Y no han sabido rancar Casco, cachorro y monos Los vamos a recordar La estatura no es un punto importante Soy bajito pero alto al pensar Hay apoyo de los grandes Eso ni de qué hablar Para el señor ingeniero Un saludo por igual El Michoacán y Guerrero Seguido me ven pasar Cuatro años que me mantuve encerrado A cualquiera le cambian mentalidad Le he batallado macizo para poder progresar El dinero no te llega No más con imaginar Como apodo llevo el águila De Petrixba me verán La gente que me acompaña Nunca me ha dejado atrás La he librado de batallas Mi cuerno se accionar Y en un Mercedes Benz Tranquilo me ven pasar